No me necesito, sabes que yo estoy viviendo tanto Lo que estoy buscando, la mirada es si te llena No te da nada, no quiero ya ser nada Porque yo fui contigo, se pierde la mirada No te da nada, no quiero ya ser nada No te da nada, no quiero ya ser nada Que yo fui contigo, se pierde la mirada Pero no, 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 no , no, 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 no No quiero nada, no quiero nada 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 Yo quiero irme contigo, yo quiero irme contigo, no, 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 no Esto me ha pasado, oh, oh, no quiero solas conmigo Oh, 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 eso terminó, oh, oh, no, 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 no quiero irme contigo Ahora me llamas Diciendo que lejos Suelta su cama Sabiendo que esto conmigo no va Ya no va Ahora solo quiero salir con mi propio beso Porque la noche es mía La voy a disfrutar sin tu compañía Ahora yo quiero Vivir la vida, vida, vida Al final y al cabo esta vida Es mía, mía Salí con el corazón partido y no quiero nada Ahora solo quiero lo mejor El traigo y la era para la vida de Dubai Y llamarlo como tú quieras Lo que tú digas me respalas Yo solo vivo a mi manera Y llámame como tú quieras Lo que tú digas me repara Yo solo vivo a mi manera Quiero volver conmigo y don't give a fuck Ya tú detestes todos los strikes Y no pienso hablarte por más que me estés dando like No tengo cuatro baby, tengo 23 como Mike Me va mucho mejor así soltero Anguejo, bebo, fumo, hago todo lo que yo quiero No me hablo, estamos verdaderos Yo tengo una colombiana y ya el momento entero I forgot a something Oh, ok Yo tengo una colombiana y ya el momento 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 No tengo salsa ¿Tú apagaste la música? ¿Cuál?